Tomar riesgos, ser el primero en atreverse, sorprender. Cambiar las reglas, para crear nuevas reglas. Borrar todo y comenzar de nuevo. Eso es lo que hace que los salvadoreños seamos extraordinarios. Nos animamos a hacer las cosas de una manera distinta. Nos atrevemos a ir más lejos, a probar lo nuevo. A que cuando algo no nos gusta, lo cambiamos. Es por eso que dijiste el vino un día para atreverse a cambiarlo todo. Porque creímos en ti y luego tú creíste en nosotros. Nosotros, al igual que tú, celebramos la alegría de vivir. Creemos en que se debe estar cerca de los que queremos. En que somos las personas las que hacemos la diferencia. Que la libertad debe ser para todos. Y que todos juntos podemos cambiar el mundo. Ahora estamos aquí para seguir sorprendiéndote. Para seguir haciendo juntos cosas extraordinarias. Estamos aquí para revolucionar tu mundo.